¡Buenas! ¿Qué tal? Hoy vamos a jugar a Aayla and Something Shiny. Capítulo 5, capítulo final. Pensaba que no llegaría nunca este día, ¿eh? Llevamos ya unas cuantas, unos cuantos vídeos, ¿eh? De este juego. Me ha gustado muchísimo hasta ahora. Veremos, espero que el final no decepcione. Pero antes de nada, antes de continuar, lo de siempre, ¿vale? Pero hoy tengo más cosas, ¿eh? Lo de siempre, ¿eh? Subtítulos en Klingon para las correcciones y también, pues, si os gusta este contenido, darle al like, suscripción, arre, arre, comentarios, estas cosas, estas cosas. Ya os lo sabéis. Pero hoy tenemos un invitado especial y es el David del pasado. Ahora os presentaré a David del pasado, un momento, porque os quiero recordar que hay un capítulo 4, hay un vídeo que lo voy a poner por aquí, ahora va a salir aquí, justo, por si no habéis visto el capítulo 4, ¿vale? Pensad que contiene spoilers, igual que este capítulo de hoy. Así que antes de darle al vídeo, yo os lo recuerdo siempre que este juego es una historia, tiene spoilers y el capítulo 4, spoiler. Entonces, el capítulo 4, si no lo habéis visto, supongo que lo habéis visto ya, acabó en... bueno, no acabamos la partida, perdimos, ¿vale? Entonces, yo repetí la partida y no os quiero enseñar toda la partida, ¿vale? Porque creo que no vale la pena, pero sí que os voy a enseñar el final del capítulo 4. Así que, David del pasado, entra en escena. Buenas, soy el David del pasado. Bueno, el pasado de hace unas horas, o hace unos días, no sé cómo voy a pegar estos vídeos, pero aquí estamos con la partida de Ayla and Something Shiny, el capítulo 4. Y hemos ganado, acabamos de acabar la partida. No he hecho trampas, no os penséis que he hecho aquí el montaje, no, no. He vuelto a jugar la partida, tal y como prometí en el anterior vídeo. Y acabamos de ganar. Y hemos hecho el final C, ¿vale? Os voy a enseñar qué ha pasado. Básicamente, si os acordáis, en el anterior capítulo, Leo fue capturado y teníamos que conseguir una bola de cristal. Entonces, he conseguido la bola de cristal, me ha costado lo suyo, estoy a uno de vida. Y luego han empezado a pasar un montón de cosas, ¿vale? Me han perseguido unos guardias, he luchado con ellos, les he ganado. El rey ha mutado y se ha convertido en una bestia horrible, os la voy a enseñar. O sea, es esto de aquí, ¿vale? Se ha convertido en esta bestia horrible, me ha comenzado a atacar. Por suerte, he conseguido un cristal extra y he podido usar la bola de fuego para derrotar a este villano, o sea, al rey. Ha sido un final muy épico, de tres luchas seguidas. Me ha costado, me ha costado, pero estamos aquí y al final he acabado la partida. No he tenido ni que entregar una moneda. Supongo que hay una forma pacífica de acabar este escenario, pero no podíamos dejar a Leo en la prisión. Así que no quería yo que Leo acabara ahí. Entonces, vamos a ver el final. Bueno, esta es la carta final, que creo que nos la ha enseñado. Uy, se está viendo hoy mis truquitos para enseñar las cartas. Tengo la cámara un poco descentrada. Como veis, he encontrado una salida, me he tirado por la ventana. O sea, es que no he derrotado ni al tremendo monstruo este. He saltado por la ventana por patas. Así que vamos a ver el final C. Este es el final C. Vamos a ver. Vale, dice... ¡Aguanta, Hila! Estamos saltando por la ventana. Aquí. ¡Uf! Hay un buen salto, ¿eh? Yo no sé si saltaría. ¿Cómo gozas? ¿Cómo osas? Bueno, nos insulta un poquito. ¡Oh, no! Estamos atrapados. Por aquí. Leo ha tenido alguna idea brillante. Bueno, parece que hay una especie de puente que nos lleva a otro sitio. Y nuestros héroes van por el puente. Aquí. Tap, 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 tap. Dice, súbete, Hila. Parece una especie de vagoneta. O globo. No lo sé. Ahora lo veremos. Se suben. Eh... ¿Leo? Leo ha subido, ¿no? Uy, uy, uy. Se rompe la cuerda. Ay, 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 ay. No. Se está rompiendo la cuerda. Leo. Leo, por favor. Dice, dice, vamos, Leo. ¿Qué viene? Vete sin mí. ¿Cómo que te vas? No me voy. O sea, me ha costado un montón salvarte. Eh... ¿De qué hablas? Sube. Vamos. No. No puedo. Si puedes, Leo. A ver, te hemos salvado. Por favor. Ay, madre mía. Madre mía. Sale el pedazo... Es que es feísimo. Me parece Cthulhu fusionado a un cerdo. Sale por aquí. ¡Aaah! Nos escapamos. ¿Te imaginas? ¡Uh! Leo ha sido atravesado por un tentáculo. Oh, my God. Súper duro esto, eh. ¿De cuánta edad es este juego? Ocho años. Ocho años. Esto es muy duro, eh. Pregunto, Llarar. Lo vamos a salvar, ¿no? No puede ser. Por lo que nos ha costado salvar a Leo. Leo. Teila. ¡Oh! ¿Qué dice? Te voy a... Te voy a proteger. ¿Recuerdas? ¡No! O sea, nos ha protegido. Sí, sí. Nos ha protegido, pero... ¡No! ¡Uy! Lo ha... Se ha ido Leo. Lo ha cogido el... Se lo ha comido. No sabemos qué ha pasado. Igual sobrevive. Sí, claro, David. En mi mente sobrevive. Me da igual. Me da igual. Dice... Poco sabía de la fortuna... Que quería decir ser afortunado. Antes... Bueno. Como nos ha protegido, ha sentido que es muy afortunado de habernos protegido. Vaya final más triste. Dice... Leo. Bueno. De momento Leo está muerto. No sé qué. Vale. Que registremos. Bim, 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 bim. Nada. Que guarde el juego, básicamente. Qué tristeza, por favor. No pensaba que esto acabara así, ¿eh? Bueno. Es lo que hay. La vida es dura. El protagonista... Esto se llama Aayla and Something Shiny. No Leo and Something Shiny. Así que vamos a seguir con Aayla, el viaje de Aayla, en el siguiente capítulo que para vosotros será un instante. Yo creo que lo haré mañana o en algún momento. Pero nada. Os dejo con el David del presente, futuro... No, no. Tengo un lío. Os dejo con otro David, que no soy yo, ¿vale? Que va a jugar el capítulo 5. Nos vemos. Ahora... Vuelta al presente o al futuro. No lo sé. Depende cuando veáis este vídeo. Ya habéis visto lo que pasó en el capítulo 4. Estamos muy, muy tristes. Extremadamente tristes. Pero bueno. Hay que seguir. Nuestro objetivo era la montaña y nada más. Así que... Un segundo de silencio para Leo. Va. Y ya está. Entonces vamos a seguir con la partida. Que hemos llegado aquí gracias a Leo. Así que lo vamos a recordar siempre en nuestros corazones. Así que... Nada. Empezamos con el capítulo 5. Empezamos con el primer día. Y primero con el prólogo. ¿Vale? Lo tengo aquí. Vamos a ver. Bueno. Aquí voy a leer. Dice... Una vez que una tormenta... Na, 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 na... Bueno. Que cayó una tormenta y ya no... Digamos que ya no era un refugio el sitio donde estamos. Y pone... De un árbol a una montaña. The Seeker. ¿Vale? The Seeker sería el buscador. ¿Vale? Bueno. Empieza un viaje como nunca se hizo. ¿Vale? O sea. Alguien está como leyendo nuestro destino, parece. Bueno. Que nuestro... Que poco nos dimos cuenta de que teníamos un... Que poseíamos un poder único. A ver. Yo me he dado cuenta que algún poder tiene Eila. Porque Eila va aquí, que puede lanzar bolas de fuego, con una espada... Bueno. Vamos a seguir. Entonces. Hablando con sombras. Dice que estamos... Bendecidas. Bendecidas sería. O sea. Nos van a explicar a ver quién es nuestra amiga sombra. Que os recuerdo que la amiga sombra nos dio la espada, la bola de fuego, la bola de cristal. O sea. Somos colegis de la... Y bueno. Aquí pone que si bla 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 engranajes. Que si humea... Bueno. Humos. Bueno. Aquí está explicando un poco nuestro paso por la fábrica, parece. Que luego que si pasamos por los túneles con telarañas... Nos está explicando toda la historia aquí. Un poquito. Escapamos de un tirán. Un tirano. Y nos hemos encontrado con el guardián de la... Guardian of the shine. Del brillo, ¿no? Parece. Vale. Dice que nos espera una lucha, parece. Y que el destino del mundo está entrelazado con el mundo. Y nuestro destino está entrelazado. Uy, uy, uy. Esto se está poniendo muy dark. Dice, esto es lo que he pensado, pero realmente... ¿Qué quiere decir? Dice... Dice que todo encajará cuando alcancemos la cima. O sea, esto es alcanzar la cima. Ya sabéis que habéis visto mis vídeos, me gusta Celeste, que es un juego muy chulo. Es un videojuego. Al final es alcanzar la cima. La cima nos lo dice todo. Dice, si eres una buscadora... No sé si buscador es la mejor traducción, pero bueno, nos entendemos. Que te encontrarás con el guardián of the shine. El guardián del brillo. Acordaos que este juego se llama Aylan Something Shiny, ¿no? Tienes que estar bien preparada. Qué dramático, ¿no? Momento dramático. ¿Aquí qué tiene Aylan? ¿La espada? No sé qué tiene ahí cogido. Dice, ¿no se te ha ocurrido que tú eres el Seeker? No estoy seguro. Segura. De otra forma, ¿por qué has llegado tan lejos? Igual el Seeker era Leo. Uf, está muy... Aylan está aquí. O sea, si os acordáis del primer capítulo. Aylan, toda risueña, aquí está muy, muy dark. Porque hice una promesa. Y aquí vemos la montaña con el brillo. Uf. Chills. ¿Cómo se llama? Chills. ¿Cómo se llama esto? Cuando tienes... No me sale ahora. Piel de gallina. Ahora. Demasiados idiomas en mi cabeza. Ya me lío. Vale. Objetivo del capítulo. Llegar a la cima. ¿Vale? Ni entregar cosillas ni nada. Hay una cosa distinta. No sé si lo veis. Espero que lo veáis porque no quiero mover los corazoncitos. Vamos a perder... O sea, ¿tenemos que gastar comida cada día? ¿O perdemos un corazón? O sea, esto es por el temporal, básicamente. Y aquí hay unas cartitas que no os he hablado de ellas. Ahora os hablo de ellas. Vale. Empezamos con una zanahoria. Con una moneda. Con tres de estamina. ¡Guau! Tres de estamina. Me sorprende, la verdad. Mucha estamina. Supongo que vamos a aceitarla. Si no, no nos la haría. Y tres libros. Uno, uno, tres, tres. Bueno, pues bastantes recursos. Bastantes recursos. Vale. Pues este es el capítulo cinco. La montaña. Y vamos a empezar. Entonces, esto también forma parte de la preparación de la partida. Esto es el mazo de localizaciones. Nos han dicho que revelemos la primera. Que es esta de aquí. Y esto, básicamente, os lo voy a enseñar en grande. Va a estar mostrando un poco nuestro camino. Estamos aquí, ahora mismo, en este poblado. Y cada vez que cambiemos de localización, la pondremos aquí. Iremos viendo un poco por dónde hemos pasado. Ya lo veréis. Y estas cuatro opciones, ahora mismo, no puedo hacer nada. Me tienen que salir alguna carta que me diga que pueda interactuar con esto. Entonces, lo dejamos aquí a un lado y ya está. Y empezamos con la primera. Con la primera. Cartita 502. Uf. Tormenta de nieve. Vale. Tenemos tres opciones. Nos podemos quedar en el refugio. Que esto solo lo podemos hacer si estamos en una localización que tiene refugio. ¿Vale? Un poco parecido a la mina. A capítulo tres. Podemos resistir el viento a costa de una de esta mina. Y podemos quedar heridos. Vale. O sea, esta carta parece ser que nos pide un poco que estemos siempre en un refugio. Así que vamos a escoger la opción A. Que es la mejor. Pero como veis se va al futuro. Entonces, esto lo veremos cada cada ronda. Vale. Cogemos un miedo porque estamos en un refugio. Estamos en Ice Rock Village. En el poblado. Estamos en un poblado. Segunda carta. 503. 503. Vale. Esto es Frostbite. Que es cuando... No sé cómo traducir Frostbite. Pero es cuando te congelas. Sí, congelación, básicamente. Entonces, vale. Estamos pasándolo muy mal, ¿eh? Yo estoy pasando mal por Eila. Podemos que nos haga daño. O sea, aguantar el daño y esto se va al futuro. O podemos descansar a costa de dos de comida y un libro. O podemos buscar una cura con cuatro libros. Vale. Entonces, obviamente no tenemos cuatro libros todavía ni dos de comida. Así que nos vamos esto al futuro. Vale. Ir tomando nota, ¿eh? Ir tomando nota de todos los peligros. Hemos dicho que perdemos un corazón. Bueno, tenemos bastantes. Pero de momento todo es como muy malo, ¿eh? Y terrible. Se nota que estamos subiendo una montaña y lo estamos pasando mal. Un momento de paz. Bueno, aquí parece que ha salido el sol. Podemos meditar para quitarnos tres calaveras. O podemos contemplar. O sea, robar dos libros. La verdad es que ahora mismo no nos podemos quitar tres calaveras, pero tampoco podemos ganar dos libros. Pero prefiero ganar un libro. Vale. Y esto se va al futuro. O sea, esto lo vamos a tener en cada ronda. Ganamos un libro y ya tenemos los cuatro para la cura. Entonces, a ver si podemos mantener estos cuatro libros. 505. Bueno, mirando a la cima, ¿no? Bueno, dice lo que parecía inalcanzable ahora está muy cerca. ¿Vale? Entonces dice que nos quedamos mesmerados en nuestros pensamientos. Dice que pongamos la 511 y 512 en el futuro. 11 y 12 en el futuro. Y 548 será la próxima carta en salir. 548. Menudo salto, ¿eh? Hay muchas cartas en este capítulo, ¿eh? 50548. Vale, la pongo ya en juego directamente. Esto iría aquí y se pondría en juego. Y esto queda en el pasado, ¿vale? No había ninguna decisión que tomar. Así que simplemente es el paso del tiempo. Dice un potencial despierta. ¡Uf! Vale. O sea, hemos subido de nivel sin hacer nada, ¿eh? Habilidad defensiva. Habilidad ofensiva. O utilizar hechizos. Hechizos. A ver. O sea... ¡Buf! Sabia decisión aquí, ¿eh? A ver. No vamos muy bien de cosas defensivas, ¿no? Vale. Bueno, esta carta la gané en la anterior partida. Esta está bastante bien. Cuando perdemos en combate, corazones, ganamos estamina. Está bastante bien. Se ve verde, ¿eh? Porque es verde la carta. Tenemos la bola de fuego. Entonces, no sé si coger más habilidades ofensivas. Yo creo que sí, porque hemos perdido a Leo y hemos perdido un dado. Entonces, me decanto por un tema más ofensivo. Lo que pasa es que estoy viendo que si cojo el Use of Spells, que es el tercero, en realidad me dan un defensivo, un ofensivo y algo más. Pero me estaría perdiendo la S10, que no sé qué es. Venga, voy a coger decisiones. Ofensivo, S10 y S12. S10, S10 y S12. A ver, que lo haya hecho bien. S10 y S12. A ver, tenemos espíritu de lucha. También es verde, obviamente. Y dice, en cada combate, cuando perdamos corazones, ganamos dos de estamina. O sea, es como una versión mejorada de la que tenemos. ¿Vale? Ah, y podemos guardar estamina solo para luchar en combate. Acordaos que en combate, cada estamina son dos de ataque. ¿Vale? Y dice que aquí podemos guardarlas solo para utilizar en combate. Claro, supongo que podemos mover cosas de un lado a otro, ¿no? Vale, y la otra es un rayo, un rayo, básicamente Lightning Bolt, con dos cristales, 22 de daño y más tres corazones. Hay más tres libros, ¡guau! Esto es como a saco, ¿no? Me da un poco miedo encontrarme esto, porque quiere decir que habrán monstruos súper fuertes, ¿no? Vale, bueno, sigamos, sigamos con la aventura, ¿seguir o no? Vale, mirad, esto es, podemos ejecutar una acción de localización y aquí es cuando entra el tema este que os decía. Esto se va al futuro y ahora tenemos que decidir qué hacemos en la localización en que estamos. Tenemos cuatro opciones, ir a los Snowy Plains, ¿vale? O sea, es la localización 2, básicamente. Ir al bosque, el bosque me gusta porque es un refugio, pero nos da ultra miedo, mucho miedo. Vale, podemos buscar comida o podemos coger, bueno, información, buscar información. A ver, uff. Tut, 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 tut. Está de decisión, ¿eh? A ver, me gusta el bosque porque sigue siendo un refugio. Me cuesta una estamina y me da tres calaveras. A ver, podría guardar estamina para combate y coger esas calaveras. Yo creo que voy a hacer B, ¿vale? Pero antes de hacerlo, muevo dos de estamina aquí. Claro, supongo, yo entiendo que si he movido esto aquí, solo lo puedo usar para combate, no puede salir de aquí. A ver, dejadme hacer una consulta de manual muy rápida y ahora os digo, ¿vale? Vale, pues, bueno, no he encontrado nada en el manual sobre esto. Así que voy a usar el sentido común y el sentido común me dice que si realmente lo guardas aquí, solo se puede usar para combate. Ya no lo puedo mover para otra cosa, ¿vale? Ese es mi sentido común si no estoy jugando más difícil, ¿vale? Pero dudo que se pueda mover libremente, no tendría mucho sentido. Vale, entonces he hecho espacio porque voy a gastar, voy a hacer la B, que es irme a los Wintry Boots, ¿vale? Bosque Wintry, no sabría cómo traducirlo. ¿Ventosos? No lo sé. Entonces gastamos una estamina, nos da tres calaveras, ¿vale? No os preocupéis, tenemos muchas calaveras, pero no es un problema, porque nos faltan nuestros hábitos. Entonces, dice que ponemos en juego la 520. Y dice que pasamos a la localización 3. Entonces la 2 no la vamos a ver. Pasamos a la 3. Y eso que os decía, esto ahora, os lo pongo aquí en grande para que veáis. Estábamos aquí y esto se supone que ahora estamos en los Wintry Boots. Y si os fijáis, se va apilando un poco el viaje que está haciendo Ayla, ¿vale? Ahora estábamos, a ver si lo puedo poner que lo veáis. Estábamos en el pueblo, ahora estamos en el bosque. Y así vamos avanzando. Y esto te queda así, te queda un diorama, ¿no? De dónde estamos. Está muy bien pensado. A ver en qué sitio hemos pasado, ¿no? Igual tenemos alguna mecánica de volver atrás. Luego me leo esto. No es muy... O sea, las opciones que hay en la localización no son interesantes ahora. Porque hasta que no podamos decidir otra vez. Lo que es interesante es la carta que acabamos de jugar. Vale, nos hemos perdido, obviamente. Lost in the Boots. Podemos encontrar nuestra salida deprisa. Nos da Miedete. Podemos buscar la salida usando un mapa. Que también nos da Miedete. Y podemos paniquear y salir corriendo por patas. A ver. Podemos gastar un libro para poner dos calaveras. Pero técnicamente vamos a gastar dos libros. Así que... Es lo que hay que hacer. Gastaré un libro para ganar dos calaveras. Pero acordaos que las calaveras no podéis no ganarlas. Así que tengo que hacer hueco. Y muy bien. Estamos a tope de miedo casi. Sin estamina. Todo bien. Todo bien. Vale. Entonces vamos a seguir. Vamos a hacer... Vamos a hacer un pequeño break. Que voy hasta aquí moviendo la cola y quiero jugar. Así que ahora os veo. Vale. Ya estamos aquí. Ya sabéis. Jugar con el perro es más importante que jugar a este juego. O sea. Hay prioridades. Más que nada porque si no no me deja ni hablar. Vale. Entonces vamos a seguir. Vale. Pues hemos entrado en el bosque. Nos hemos perdido. Estamos a tope de miedo. Pero no pasa nada porque sabemos cantar y todas esas cosas felices. ¿No? No. Todavía no sale. En algún momento van a salir los hábitos. Espero. Si no... Vale. Tormenta de nieve. O sea. Hay dos tormentas de nieve. Por suerte... Bueno. Por suerte o por desgracia... Bueno. Estamos en un refugio. Así que en el bosque solo ganamos un miedo. Estamos perdiendo. A saquísimo. Y esto será el futuro. Vale. Hay dos tormentas de nieve. Tengo que perder otro libro. Para hacerle hueco al miedo. Ay. Por favor. Bueno. Acordaos que si no podemos poner más miedo empezamos a perder vida. O sea. Todo bien. ¿Vale? Vale. Salen los hábitos. Salen los hábitos. Música. El hábito de la música. Vale. Tocamos la armónica. Pim, 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 pim. Y perdemos cuatro miedos. Bueno. Y ganamos una monedita. Esto siempre está bien. El hábito de la música. La música nos va a salvar esta partida. Segundo hábito. Era el hábito de leer. Podemos quitarnos un miedo para coger un libro. Bueno. Me acabo de dar cuenta que no tengo estamina. No tengo estamina porque la gasté. La puse en combate pensándome que haría muchísimos combates. Y no estoy haciendo ningún combate. Vale. Bueno. No pasa nada. Es el primer run. El primer run es de exploración. Ya veremos. O sea. Pierdo una calavera. Gano un libro. ¿Vale? Y esto lo dejamos en el futuro. Y el último hábito. Si no recuerdo mal. Era el de planificar. Entonces podemos. Yo gastaría un libro. Para tener dos de estamina. Porque ahora viene la noche. Y necesitamos estamina. Un día durillo, ¿eh? Este. Un día durillo. Vale. Hemos sobrevivido al primer día. Ya es mucho. Primer paso. Este paso es distinto que las otras partidas. Aquí tenemos que perder uno de comida o un corazón. Vamos a perder la comida. Luego tenemos que perder. Esto es igual. Una estamina o un corazón. Vamos a perder una estamina. Y luego tenemos que mezclar. ¿Vale? Entonces la diferencia es que ahora van a venir las tormentas y todas estas cosas. Van a venir en un orden que no sabemos. Durillo esto, ¿eh? Vale. Por cierto. Al final de la noche tenemos la armónica. La armónica nos quita una calavera más. Esto hay que acordarse. Vale. Entonces. Pues no sé. Todo mal, ¿eh? Todo mal porque no he visto muchas formas de coger comida. Así que ahora veremos. Y son siete días para llegar a la montaña. O sea, seguramente no podemos ir a la montaña a tope. De hecho creo que sale como los pasos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco parece. La cima parece que está en el quinto. En la quinta localización. Bueno, o sea, yo creo que antes de moverme ahora tengo que coger un poquito de recursos. Igual pasaremos un día en el bosque. Yo creo que igual debería haber pasado un día en el poblado. Pero he ido al bosque. Venga, 507. Bueno, esto ya lo habéis visto. Tormenta de nieve. Por suerte estamos en un refugio. Así que simplemente una calavera. ¿Vale? Bueno. No está mal. De hecho la peor carta yo creo que era la de Frostbite, ¿no? Frostbite era muy mala. Hábito número cinco. El hábito de leer. Pues mira, voy a usar la estamina. O sea, como tenemos la lupa. Podemos gastar estamina para quitarnos dos calaveras y ganar dos libros. ¿Vale? Entonces eso está muy bien. Perdemos las dos calaveras. Tenemos dos libros. Me acuerdo que necesitamos tres libros. Cuatro libros. Para la... Tengo un pelo de boira por aquí. Y lo estoy viendo. Necesitamos tres libros. No, cuatro, perdón. Para quitarnos el Frostbite. Entonces, espero que no me salga el Frostbite. Que creo que me va a salir ahora. No, otra tormenta de nieve. Vale, realmente os voy a enseñar la tormenta de nieve, que ya la habéis visto, ¿vale? Pero estoy viendo que cuando no estemos en refugio necesitamos uno de estamina. Porque si no perdemos un corazón y dos calaveras. Y nos da dos calaveras. Entonces, bueno. Ganamos una calavera porque estamos en un refugio. Siguiente carta. Esta es avanzar o no. Es la carta de avanzar o no. Es la que hemos visto antes. Esta es la que nos permite hacer alguna cosa de la localización. Tenemos... En el bosque tenemos tres opciones. Ahora. Podemos ir a lo que es un puente. O podemos ir al Great White Cliff. Suena muy mal. O sea, es básicamente un precipicio. No me voy a mover. No me voy a mover porque no me gusta la idea de irme así sin comida, sin nada, ¿vale? Entonces, vamos a buscar comida. Que es la opción C. Entonces, está bien que podamos decidir en cada día si seguimos o no. Entonces, yo creo que avanzar sin comida es un poco suicidio. Porque la comida también es... Acordaos que la comida es resistencia también. Entonces, vale la pena tener un poco de todo. Vale. Esto al futuro. 511. Esta es nueva, creo. Porque es azul. Y la hemos puesto esta ronda. Uf. Uy, 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 uy. Vale. ¿Por qué todo el mundo muta en este juego? Todo el mundo muta. Se convierte en bichos. Vale. Pues básicamente los villagers, que son los habitantes de... ¿Cómo se llama? Me sale villanos, ¿no? Bueno. La gente que vive en el pueblo. Pueblerinos. Dice que un grupo de pueblerinos ha mutado en monstruos y que se nos acercan a nosotros. Podemos... Bueno, no. Primero tenemos que luchar con ellos. Es un 6. En función de si ganamos o perdemos, pasan cosas. Vale. Entonces, bueno. Lo bueno o malo es que me he guardado dos estaminas que nos permiten incrementar en dos nuestra tirada. También tenemos el brazalete este, que lo tenemos desde hace tiempo, que nos da más dos también. Y la espada que nos da un reroll. ¿Vale? Estas son nuestras habilidades de combate. También tenemos más cosas, pero no podemos porque necesitamos cristales. Que me parecen muy caros los cristales, la verdad. Pero bueno. Vale. Pues vamos a tirar el dado y a ver qué pasa. Un 3. No está mal. No está mal, no está mal. A ver, un 3. Con el más 2 del brazalete llegamos a un 5, que no es suficiente para derrotarlos. Podríamos gastar una estamina para llegar a un 7. Lo que pasa es que estaríamos como pagando uno de más, ¿no? Me la voy a jugar. ¿Vale? No es mal resultado, pero me la voy a jugar. O sea, puedo sacar un 4, yo creo, que es mejor. Entonces, y si no, pues no pasa nada. Un 5. Vale. Pues como me la he jugado, me ha salido bien. No siempre va a salir bien. 5 más 2 del brazalete son 7. Y es suficiente para derrotarlos. Vale. Entonces, dice que pongamos en la pila. Básicamente dice que los hemos enfrentado ellos y hemos ganado. Ah, y esto es nuevo, ¿vale? Esto básicamente indica, si os fijáis, que la carta no se va ni al futuro ni al pasado. Básicamente hay que repetir este combate hasta que los derrotemos. Por suerte, los hemos derrotado. Así que ponemos la 514 y la 515 en juego. Bueno, en juego no, perdón. En el futuro. Bueno, esto tendrá unas consecuencias, ¿no? Espero que sean buenas, ¿no? Yo qué sé. No, seguramente serán más mutantes y más mutantes. Pero bueno, lo veremos luego. Siguiente. Vale. El hábito 7, que es el hábito de planificar. Vale. Básicamente el hábito de planificar nos permite gastar libros para ganar cosas. Más monedas. No he visto la necesidad de ganar muchas monedas. Seguramente luego hacen cosas y necesite estas monedas. Pero creo que lo mejor ahora va a ser gastar un libro para dos de stamina. La stamina es muy, muy importante. Bueno, nos permite ahorrar la comida y nos permite luchar. Que de momento no he tenido que gastar nada. Yo he dejado dos. Me parece bien. Dos. Vale. Viene otra. Hábito número 3. Creo que es el de cantar. Ahora el de cantar no nos va muy bien. Pero bueno. Quitamos una calavera y ganamos una moneda. Gracias a que tenemos la armónica. Al final salen en el orden que sale. 512. Esta es nueva. Vamos a ver. Entrenamiento. Guau. Está ahí aquí. Rollo Jedi, ¿eh? Rollo rey. De Star Wars. Dice que podemos build mental strength. O sea, estoy un poco espeso hoy, perdón. Fuerza mental. Podemos ganar conocimiento o podemos ganar resistencia física. Conocimiento me parece bien porque por un de stamina nos da dos libros. Y si nos sale el frostbite ahora hemos triunfado. Esto será el futuro. O sea, vamos a estar entrenando todo el rato. Interesante. Vale. Uno de estos nos da dos libros. Los libros también nos permiten conseguir cristales. Y los cristales hechizos. Yo creo que si nos han dado el rayo este maléfico de 22, lo vamos a necesitar segurísimo. Entonces, beware del super monstruo que nos vamos a encontrar. Vale. Un momento de paz. Un momento de paz nos permite quitar nuestras calaveras o ganar dos libros. Buen momento para ganar dos libros. Veo que nos dan dos... Están dando muchos libros. Entonces, como que me están llevando mucho a generar cristales. No lo voy a hacer todavía los cristales porque viene el frostbite ahora. ¿Vale? El frostbite era la 503. Esta de aquí. ¿Vale? Se nos han congelado las patitas, parece. Y ahora sí que podemos... Oye, hay dos opciones. Espera, espera. Bueno, perdón. Hay la opción también de gastar comida y también la enviamos al pasado. Pues me gusta más esta porque así puedo hacer un cristal. ¿Vale? Es decir, gasto dos de comida para... Y un libro, perdón. Dos de comida y un libro. Ahora hemos hecho un descanso. Nos hemos recuperado el frostbite y la podemos devolver al pasado. Ya no nos va a volver a pasar. Lo mejor es que he podido mantener estos cinco libros. Los podría intercambiar ahora mismo por cristal. Que creo que lo voy a hacer porque alguna vez he querido guardar demasiado. Me han salido cuatro calaveras y me han quitado libros, ¿no? ¿Qué me puede pasar? Que ahora me pidan libros. Pero bueno, esto es parte del riesgo. Voy a poner los cristales en la mochilita. ¿Vale? La mochilita esta que la gané también en alguna partida. Me permite poner aquí comida, monedas o cristales. Los pongo porque así los tengo ordenaditos. Y ya está. Ha pasado el día. Gastamos uno de comida porque si no tenemos que perder un corazón. Y gastamos una resistencia. Segundo día, de momento, bien. También. Vale. Vale. A ver. Tercer día. Son siete días, ¿vale? Es una semana. Estamos una semana llegando a la montaña. Deberíamos avanzar, ¿no? Porque quedan cinco días y parece ser que quedan tres huecos, ¿no? O sea... Yo creo que hoy voy a avanzar, ¿vale? Hoy voy a avanzar. No sé. Todo esto son asunciones, ¿eh? Igual no pueden avanzar esta vez. Ya veremos. Vale. Pues empezamos con la 515. Que esta es nueva. Uy, 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 uy. Bueno. Snowblindless. Está nevando tanto que no vemos nada, ¿no? Podemos paniquear. Vale. Es otra especie de enfermedad, ¿no? Que estamos sufriendo. Vale. Pues lamentablemente no podemos hacer ni B ni C. Así que vamos a paniquear. Y vamos a poner dos calaveras. ¿Ves lo que os decía antes? Hubiéramos tenido que descartar algún libro, seguramente. Entonces. Vale. Esto nos pide comida y libros. Un poco igual que la otra, ¿vale? Entonces esto va a estar en nuestro mazo hasta que nos la curemos. Bueno. Está bien. Hábito número tres. La música. Perfecto. Viene en el momento perfecto. Nos quita las calaveras y nos da una moneda. No sé quién nos da estas monedas. Estamos tocando la armónica en una montaña. No sé quién viene y nos tira una moneda. Pero bueno. Pero al futuro. Hábito número cinco. Qué pena. No podemos hacer la lectura guay porque no tenemos estamina. Así que vamos simplemente a ganar un libro. No pasa nada. No pasa nada. No son tan preocupantes. 506. Avanzar o no. Buena pregunta. Yo creo que tenemos que avanzar. Lo que pasa es que la siguiente tormenta de nieve nos va a pillar en mal sitio. Pero bueno. Tenemos el puente. Ojo que no puedo avanzar. No. No, 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 no. ¿Por qué? No puedo avanzar. No puedo avanzar porque no tengo estamina. Qué desastre. Qué desastre. Bueno, pues nos quedamos un día más en el bosque. No vamos a llegar a encima, ¿eh? A este ritmo. Vale, pues cogemos cuatro de comida. Vamos a buscar comida. Ostras, qué desastre esto, ¿eh? Vale, guardo uno de comida en la mochila. No pasa nada. Ostras, ostras, ostras. Vale, pues es súper importante que tengamos siempre uno de estamina, ¿eh? Lo acabo de ver. Claro, ahora ya tengo dos de estamina. Porque la comida puede ser estamina. Ostras, qué mal. Bueno, tormenta de nieve. No hay mal que por bien no venga. Así que uno de calavera más. Lo que no me acaba de gustar es que no hayamos avanzado esta ronda, ¿eh? Bueno. Habrá que hacer un pequeño sprint, ¿eh? 504. Un momento de paz. Podemos quitarnos las calaveras o coger libros. Voy a coger libros. Porque calaveras tampoco tenemos tantas. Momento de paz. Muy épica. Esta imagen del momento de paz es súper épica, ¿eh? Ahí deja la espada con la capa. Qué chulo. Hábito 7. El hábito de planificar. Vale, está saliendo todo en un orden no ideal. Gasto un libro para dos de estamina. Vale. Bueno, sabemos que uno de estamina y que tiene que estar en el inventario siempre. 512. Esta es nueva. Venga, va. Mutantes. ¿Qué votáis? Mutantes o más mutantes. Entrenamiento. Ah, vale. Esta es de entrenamiento. Es que había una que... Vale. Yo creo que... Vamos cortos de estamina. Vamos cortos de estamina. Así que... Aunque podría quitarme las dos calaveras también. No. 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 Vamos a quitar un libro para coger dos de estamina. Vale. Hacemos la opción C. Entonces, esto se va al futuro. 514 está. ¿Lo hemos visto? No lo hemos visto. Aquí esta tiene una... No. Ah, no me acuerdo. Uh. Mirando hacia atrás. Bueno, dice que recuerda lo que el pasado... El pasado le ha convertido en lo que es ahora. Nada. Entonces, esto simplemente nos quita... ¡Uala! Nos quita dos calaveras. Nos da dos de estamina y 517 en el futuro. Not bad. Not bad. Esto. Dos calaveras. Dos de estamina. Y 517 en juego. Lo que no... O sea, ¿nos tenemos dos cartas de entrenamiento ahora en el mazo? ¿O no lo he entendido bien esto? Puede ser. Puede ser. Vale. Ya está en el pasado. Llegamos al final del día. Gastamos uno de comida. El que tenemos en la mochila. Gastamos una de estamina. Y mezclamos. Nos quedan cuatro días. Y si lo he entendido bien, hay que caminar tres pasos más para llegar a la cima. Entonces, hay que caminar ya esta ronda. No nos podemos quedar más atrás. Claro que supongo que en la cima habrá un pedazo monstruo. Entonces, tendríamos que conseguir cristales. Tenemos uno. O sea, es un 10 de ataque. Uno. Pero preferiría tener dos. Para el rayo. Madre mía. Eila aquí haciendo el mega rayo. La carta. Mola mucho. Vale. Estoy mezclando un poco más porque tengo la sensación que no mezclo muy bien estas cartas. Como son tan grandes y no tienen funda. Si vuelvo a jugar creo que le pondré funda sin hacerme spoilers. 502. Una tormentita. Ponemos una calavera. Vale. Siguiente. Avanzar o no. Perfecto. Llega en el momento adecuado. Vale. Ahora sí puedo avanzar. Vale. Uno da mega miedo. Y el otro me quita un libro. Aunque el nombre no me gusta mucho. Un puente o un precipicio. Venga, precipicio. Espero que no tengáis miedo a las alturas. Porque esto. Vale. Gastamos. Uno de esta mina. Gastamos. Un libro. Dice que pongamos en juego la 523. Vale. Y dice que vayamos a la localización 6. Wow. Menudo salto. Localización 6. Ostras. Me acabo de dar cuenta que aquí había una carta. No. Vale. Bueno. Espero que no fuera muy importante esta carta. La 501. Bueno. La vamos a ver ahora antes de la 523. Un poco en desorden. Es que espero que no sea importante. Porque si no. Igual. Molesta un poco. Vamos a ver la localización 6. Vale. Sí. Realmente es un precipicio enorme. Luego os la enseñaré. Vale. Cada vez estamos más cerca. Voy a ver la 501. Vale. Extrañamente no nos afecta en nada que esta carta me la haya encontrado ahora. Porque dice que los habitantes de esta región llevan máscaras y son un poco extraños. Y dice que si tenemos alguna de estas tres cosas. Ah. La 510 la tenemos que poner en el juego. Vale. Bueno. Estamos haciendo un poco esto en desorden. ¿Vale? Porque dice que si tenemos el libro este hacemos 508. Si tenemos una especie de lágrima rara. La 509. Vamos a mirar la 510. Que ya la deberíamos haber visto hace mucho rato. ¿Vale? Entonces, bueno. Perdonad el desorden aquí. No la he visto. 510. Era, ¿no? 510. Vale. El mago y su aprendiz. Dice. ¿Estás alcanzando la cima sola? Eso es peligroso. Toma. Take this. Esto es una referencia a Zelda. Esto es una referencia a Zelda. It's dangerous to go alone. Take this. Eh, holo. Básicamente nos daban o mucha comida o esta cosa. ¿Qué es esta cosa? Vale. Voy a coger la cosa rara. Porque me parece injusto coger la comida ahora. Entonces. Porque esto lo debería haber hecho en la primera ronda, ¿eh? Hubiera cambiado un poco, ¿eh? Pero bueno. Cojo esta especie de tarro raro. A ver si lo encuentro. ¿Un tarro? ¿Qué es? No sé qué es. ¿Es esto? Espera, ¿eh? Que no tengo claro si es esto. Voy a comparar. Es que a veces ponen el dibujo un poquito pequeño. Sí, es literalmente esto. Vale. Es un cuarzo. Como encantado. ¿Vale? Dice que nos lo ha dado el mago Pangolin. El mago Pangolin y su aprendiz. Este me suena. ¿No lo encontramos este en la mina? Puede ser. Oh, nos permite generar cristales con un libro menos. Ah, mira. Bueno, no voy a cambiarlo, ¿vale? Porque al final he gastado un cristal. He gastado un libro de más. Y no pasa nada, ¿vale? Pero bueno. Que lo sepáis. Es que esto es así realmente. Vale. Bueno, volvemos después de este backtrack que he hecho sin querer por haberme dejado esa localización. Habíamos avanzado. Estamos en el Great White Cliff. Y tenemos aquí una carta nueva que es obviamente un lobo que muta en un monstruo. O sea, ¿por qué todo el mundo muta en este juego? Vale. Tenemos que luchar con el lobo hasta que lo derrotemos o perdemos dos corazones. Vale. Es un 6. No me parece mucho. Tenemos lo de antes, ¿eh? Un más 2. Y estamina si hace falta. Venga. Un 5. Perfecto. Estoy teniendo mucha suerte, ¿eh? He sacado otro 5. 5 más 2. 7. Lo derrotamos. Pero nos quita un corazón, ¿eh? Lo hemos derrotado, pero nos quita un corazón. Igualmente. Y al perder un corazón ganamos una estamina. Como tengo mucha estamina aquí, la voy a poner en combate. ¿Vale? Es esta carta que tengo aquí arriba. De hecho... De hecho, esta de abajo dice que nos da... O sea, me dan dos estaminas más. ¡Guau! O sea, en combate, cada vez que pierdo un corazón, me dan 3 estaminas. Gracias a estas dos cartas. Es bastante guay esto, ¿eh? Bueno. De pronto tenemos muchísima estamina. No lo entiendo. 518. Se va aquí. Si nos dan tantas estaminas, que la vamos a necesitar. Así que no te flipes. Vale. La siguiente es un hábito. Es el hábito de leer. Podemos... Mira, pierdo una estamina y gano dos libros. Como ahora podemos generar cristales con un libro menos, nos vale la pena acumular cuatro libros. Hábito número 3. El hábito de la música. Estoy como un poco a tope de todo, ¿eh? Quito la calavera y me da una moneda. Las monedas no me están sirviendo para nada, curiosamente. 515. 515. Vale. La ceguera. Vale. La podemos solucionar muy fácilmente. Con dos de comida. Y un libro. Así no perdemos cuatro libros, que me parece muy exagerado. Está viendo ahora que cuatro libros en un cristal. 517. Vale. Miedo a las alturas, obviamente, porque estamos en el Great White Cliff. Vale. Podemos perder dos de comida más y un libro y ya la recuperamos. O sea, ya nos recuperamos de esto. Pues esto me parece muy bien. Menos mal que tenemos comida. Dos y un libro. Aunque esto me hace pensar que no voy a tener comida para la noche. Bueno, es igual. Vamos a necesitar estos corazones para llegar al final. Ya os lo digo. 504. Un momento de paz. Vale. Podemos perder tres calaveras o ganar dos libros. Vale. De momento no me está pareciendo muy difícil. Esto se va a complicar, seguro. Hábito 7, que es el de planificar. Realmente es que no quiero nada. No necesito más monedas. Vale. Voy a coger la opción C, que es perder una calavera. Y perder calaveras no es obligatorio. Entonces me quitaría una calavera inexistente. Es que no quiero gastar libros para ganar nada de esto porque tengo de todo. Entonces, planificar no me ha salido muy bien aquí. 507. Esto creo que era una tormenta. Vale. Ahora no estamos en un refugio. ¿Vale? Como no estamos en un refugio, para ganar una calavera y ya está, hay que gastar una de resistencia. De estamina. Así que cambiamos una por una. Vale. Ya no estamos en un refugio porque estamos ahora en el Great White Cliff este. Ahora, vale. Lo último que es un 512. 512 entrenamos. Un poco mismo razonamiento. No necesito nada. Voy a gastar simplemente el de A para quitarme la calavera que me queda. Y ya está. Estoy como muy preparado ahora, curiosamente. No sé qué he hecho, pero me he preparado de golpe. Espero no haber hecho trampas. O espero que esto sea rollo... Ahora va a haber un monstruo final súper fuerte. Vale. Vayamos al final del día. Primer problema. No tengo comida. Así que tengo que pegar un corazón. Esto no lo he hecho bien. Segundo. Gasto una de estamina. Y mezclamos. Vale. Llegamos al día 5. 5, 5. Y no tengo comida. Y yo creo que ahora va a costar más coger comida, por lo que estoy viendo. Vale. Estoy viendo que la carta esta de localización... Hay dos opciones que no puedo hacer. Ahora os la enseñaré. Que antes la he puesto muy rápido. Me mola mucho el diorama este que se está formando aquí. Como los pasos que vamos haciendo. Está súper chulo eso. Pues tenemos problemas, ¿eh? Porque hay que coger comida. ¿No hay un vendor por aquí para comprar comida? Vale. La primera carta, un hábito. Que no sé. Pero ahora no necesitamos ningún hábito. Vale. El de planificar. Que no perdemos. Es que estamos súper bien. No tenemos calaveras ahora mismo. Pero bueno. No escogemos el orden. 506. Avanzar. Vale. Yo creo que sí. Ahora avanzar ya todo el rato. Vale. Si os fijáis, hay dos opciones. Que son la B y la D. Que requieren que tengamos el látigo. Bueno, una cuerda, supongo. Y la cesta de herramientas esta. Entonces no podemos hacer ninguna de las dos. Lamentablemente. Quedarme para uno de comida me parece lamentable. No lo vamos a hacer. Aunque solamente la comida necesitemos. Pero es que me quedan tres días para llegar a la cima. Entonces vamos a avanzar. Y avanzamos a una especie de... Bueno, dice que caminamos por el borde del precipicio. Y curiosamente es un refugio. No lo discuto. Pero me da muchísimo miedo esto, ¿no? Son tres calaveras. Bueno. Justamente no ha salido el hábito de decantar todavía. Así que... Y no me cuesta esfuerzo. Bueno. Raramente no me cuesta esfuerzo. Así que tres calaveras. Se pone en juego la 525. No veo, ¿eh? Son muy pequeños. 525. Y... Dice que cambiamos a la localización número 8. A ver. ¿Cómo es la localización número 8? Pues esta es la localización número 8. Es una cueva. Una cueva. Estamos casi en la cima, ¿no? Vamos a atravesar una cueva. Y... Bueno, luego lo vemos todo esto. Pero ya veo uno con la lupa. Ya está. Ya estoy contento. Vale. Estamos en la cueva. Supongo que nos queda una una para llegar a la cima. Pues no lo sé. Bueno. Luego lo vemos. Y ha dicho que pongamos en juego esta. Así que... Un oso polar muta. Por favor. Vale. Bueno. Como mínimo veo... Que no tenemos que estar luchando hasta la muerte. Simplemente un 15 me parece una barbaridad. Barbaridad. Que no puedo ganarlo. A menos que saque un 6 y gaste un montón de estamina. Pero bueno. 15. Vale. Tiramos el dado. Primero. Para antes de seguir llorando. Un 4. 4 más 6 de base. O sea. Más 2 de... Tenemos 6. Con mis 3 estaminas. Son 6 más. Son 12. Vale. No puedo derrotarlo. Estoy viendo. Vale. La única forma de derrotarlo es gastar la bola de fuego. Con la bola de fuego lo derroto. Es que perder 3 corazones me parece una barbaridad de no llegar. Pero seguramente hay un monstruo más fuerte que este. Difícil elección. Muy difícil esto. Y al final la estamina... A ver. Espera. Espera. Que tengo más estamina. Espera. Espera. David. O sea. Estaba contando solo los que tengo guardados. Pero. Técnicamente en estamina solo son 12 ya. Porque tengo 6 de estamina. Vale. No tengo por qué gastar la bola de fuego. ¿Cuántas estaminas estoy dispuesto a dejarme aquí? Pues... Pues si estos son 4 más 2, 6. Más 6. 12. 13, 14. 15, 16. ¿Me gasto toda la estamina? Yo creo que sí. No quiero gastar la bola de fuego. Podría relanzarlo. Pero es que un 4 ya es muy buena tirada. O sea... No. Me gasto las 5 de estamina que son 10. Más 2. Más 4. En total de 16. Bueno. Un combate duro. Pero no hemos perdido la bola de fuego que seguro que la necesitamos. Estoy seguro. Que esto ha sido una buena elección. Ya veréis. O no. O me encontraré algo peligrosísimo ahora. Vale. De pronto ya no tengo nada. Tenía mucha estamina y ya no tengo nada. 512. Ay, ay, ay. Entrenamiento. Entrenamiento. Entrenamiento es bueno. Vale. Pues vamos a recuperar un poco. Si gasto la estamina. Consigo 2 de conocimiento. Y ya me da para otro cristal. Por si hay un combate fuerte. Me parece muy buena idea. Más que coger estamina, David. Yo creo que si queda mucho día todavía. Vale. Hago la opción de arriba. O sea, de en medio. Perdón. Gasto una estamina. Cojo 2 libros. No los cojo. Porque con 2 libros más. O sea, tengo espacio. Con 4 libros. Un cristal más. Vamos a poner esto aquí. Vale. Ya tengo... Para hacer el mega rayo. Si tenemos un monstruo muy difícil. Estoy... No sé. Estoy como muy tranquilo ahora. Se va al futuro. Un momento de paz. Podemos perder estas 3 calaveras. O ganar 2 libros más. Yo creo que ganar 2 libros. Porque tenemos más maneras de quitarnos calaveras. Y los libros nos pueden dar más cosas. Creo. Vale. Ah, una tormenta. Ah, pero estamos en refugio. Estamos en refugio que estamos en una cueva. Así que vamos a poner simplemente una calavera. Bien. No está mal. 502. La otra tormenta. Otra calavera más. De pronto... O sea, está haciendo unos swings de un lado a otro. Ahora estoy totalmente con calaveras. Hábito número 3. La música. La música viene a salvarnos. O sea, perdemos 4 calaveras. Y ganamos una moneda. De verdad. Que no sé qué voy a hacer con tantas monedas. Las voy a tener que tirar. Quiero comida. Un vendor. Necesito un vendor para comprar. Vale. Dejamos la comida. Ahí dejamos la música. Aquí. El hábito de leer. No tengo estamina. Así que simplemente pierdo una calavera. Y me da un libro. No. Un libro. Se está acercando al final del día. No tengo comida. Y va a tocar perder. Ostras. Va a tocar perder dos corazones. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. 518. Que sea un vendor, por favor. No, no es un vendor. Es una tormenta. Dice que... Bueno, que el... A medida que te acercas a la cima... Todo mal. Y... Guau. Dos calaveras porque estamos en refugio. Si no, es terrible, eh. Habiéramos ganado... O sea, habríamos perdido casi. Dos calaveras. Bueno, dos calaveras no es tan malo. Pero esta carta está con nosotros para siempre. Uf. Uf. Qué mal. Qué mal, eh. Hemos llegado al final del día. Ya no tengo ni comida. O sea, perdemos un corazón porque no tengo comida. Perdemos un corazón porque no tengo estamina. Así que lo ponemos aquí. Y... Mezclamos. Guau. Me he quedado con dos corazones. Es que cualquier cosa me mata. Uf. Cómo he cometido este error otra vez, eh. Debería haber gastado el cristal. Igual para el oso. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque no hubiera perdido... O sea, lo único que hubiera perdido realmente es el cristal. No hubiera perdido los tres o cuatro de vida que he perdido ahora. Guau. Yo creo que nos vamos al pozo, eh. Nos vamos al pozo, eh. Venga, vamos a ver. Vale. Pues... 507. Tormenta. Estamos en un refugio. Ah, por cierto. Por la noche perdí a una calavera. Uf. Esto creo que me lo he dejado varias veces. Pero bueno. Me acabo de acordar. La armónica nos quita una calavera por la noche. Pero ganamos otra vez la calavera. Así que tampoco es como si no hubiera hecho nada. Creo que en algún turno me lo he dejado. Pero... No viene de aquí. Segunda carta. 502. La otra tormenta. Obviamente. Ganamos otra calavera. Las dos tormentas seguidas, eh. Ahora viene el blizzard ese y me desmonta todo. Entrenamiento. Vale. Pues vamos a coger estamina. Que hemos comido el error ese antes, eh. Me gasto el libro para coger dos de estamina. Bueno. Estoy un poco más tranquilo. Me falta comida, eh. 518. Esta creo que es nueva. Ah, no. Es la tormentaca. 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 ¿Puedo gastar un libro? Ah, no. O sea, siempre... Bueno, es que es lo mismo. Me ha pasado lo mismo que antes. Tengo... Tengo... Podría hacer hueco cogiendo un cristal de estos y poniéndolo en combate. Es que si no... Si no tengo que perder un libro, sí o sí. Ah. No. Porque tengo que ganar dos calaveras. Pero no quiero perder la resistencia. No, no cometas el error otra vez. Pierdo un libro, es igual. Y gano dos calaveras. Vale, tenemos cinco calaveras. Espero que me salga la música. O algo chulo, eh. Habito cinco. Esto es música. No, es leer. Eh... Vale, gasto una calavera. O sea, me... Y cojo un libro. Vale, pues al final nos hemos quedado igual que antes. Bien. Bien, bien, bien. 504. Un momento de paz. No tenemos más remedio que perder las calaveras. No podemos ganar los libros. Así que... Pierdo las tres calaveras, que no está mal. El problema es que me va a salir la música y no me va a salir para nada. 506. Avanzar o no. Uf, vamos a ver. No las hemos mirado mucho. A ver, tenemos. Estamos en una cueva. Podemos buscar el camino que nos lleva arriba. Podemos subir a la fuerza. Podemos quedarnos a estudiar las pinturas. O podemos quedarnos y descubrir las runas secretas que nos den. Porque tenemos la lupa. La lupa hasta el final, eh. Hasta el final dándonos cosas. Me parece increíble. Eh... Yo creo que voy a subir. Voy a subir porque... Supongo que ya llegamos a la cima. No me siento muy, muy preparado. Pero no me quiero quedar dando vueltas. Quedan todos los días y no tengo comida. Así que vamos a subir. Y no quiero gastar el corazón para subir. Quiero gastar la estamina. Pero David, te has dicho antes que querías quedarte con estamina. Pero es que no quiero ir con un corazón por el mundo. Subo con las dos de estamina. Y si me he equivocado, pues me he equivocado. Entonces, las dos de estamina. Y dice que pongamos en juego. Verás tú esta decisión, eh. Se puede acabar el vídeo aquí. Pongamos la 527 en juego. Y vamos a la localización 10. Que tiene que ser la cima, entiendo, ¿no? Chan, chan. Hombre, si es la última carta. Si no es la cima, plot twist. The Summit. Hemos llegado a la cima. Dice que el misterio del brillo, the shine, es el brillo. Está a punto de ser descubierto. Vale. Hemos llegado a la cima. Hemos ganado, ¿no? O sea, teórico. Ah, no. Get to the peak. The peak. Una cosa... O sea, el pico y la cima... Bueno, son cosas... Supongo que están una al lado de otro, ¿no? Pero vale. No se ha acabado aquí la partida, eh. Casi hemos llegado. Casi hemos llegado. Keep up the spirit. Venga. Más tres cosas de estas. Más tres resistencia. Si poseemos esto de aquí, que no sé en dónde se consigue esto. Me lo han pedido en varios sitios, eh. Esto me lo han pedido en varios sitios y seguramente es para desbloquear un final diferente al que vamos a tener. Y si no poseemos, 529. Ostras, tengo mucha curiosidad por qué es eso. Es que no lo he visto en ningún sitio. Vale. O sea, 529 la ponemos en juego. Esto se va al pasado. Vale. Ahora ya supongo que vamos a avanzar un poco. A ver qué pasa. 529. Voy a hacer double check. Porque... ¿Me puedo hacer spoiler? Si no posees eso, 529. Oh, oh. Eh... Sombra. Dice que por nuestro propio bien, que no avancemos. Pero no tenemos la opción de no hacerlo. Eh... Sombra, ¿tú no eres buena? Porque... Bueno, a ver. Nos está protegiendo, ¿no? 530. Ay, 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 ay. Esto va a acabar muy mal. Esto va... Me espera una mutación del árbol. El árbol primero, aquel que vimos al principio, que nos ayudó. Ahora será un mutante, ya verás. Es que me lo sé. Nooo. Nooo. Ya sabemos tú quién eres. Swine Shadow appears. Este es el cerdo. Eh... Ah, no. Ah, no. La sombra se ha transformado en el cerdo. ¿Qué? ¿Qué? Unespected. Vale, un momento, que no veo nada. Dice que sí. Ah, le podemos dar carne para que esto sea 10 en vez de 14. Vale, tenemos que estar luchando aquí hasta que lo ganemos. Eh... Jeje. Vale. Uf. Vale. Entonces... Son 14. 14 es mucho. Tengo 3 de esta mina, que son 6. No, no puedo, ¿no? 6 más 2, 8. Con un 6. Con un 6 puedo ganarle. Sin usar una bola de fuego. Qué pena, porque yo creo que el rayo este milagroso nos va a ir bien, pero bueno. Venga, va. Vamos a ver qué sale primero. Un 3. A ver, con un 3 más 2 más una bola de fuego, lo fundimos. O... Vuelvo a tirar el dado. ¿Por qué? O sea, espérate un momento. Tirar el dado otra vez no me sirve nada, porque te... Es que voy a tener que gastar una bola de fuego, David. Sí. No vuelvo a tirar. No vuelvo a tirar, porque... Es esto. O sea, 3 más 2, 5, más una bola de fuego. Mira, si necesito el rayo ahora, pues ya me busco la vida. Ya está. Lo derroto. Lo derroto dice que pongamos en juego la 531. O sea, esto ha sido como una especie de aviso de que nos fuéramos corriendo, pero somos muy valientes. La sombra, yo creo que esta sombra es buena. ¿O no? Spider Shadow. No, 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 no. Dice la... No, se va a transformar en muchas cosas. Vale, 16. Y si teníamos la linterna, 12. Ostras. ¿Qué puedo hacer? Tengo otro cristal, pero uff. 16. Es que es mucho, ¿eh? Si se transforma en una cosa más, hemos perdido. Venga, va. Un 2. Oye. Oye, hablemos de esto. El 2 tiene un escudo. ¿Vale? Con lo cual, no me haría daño. Solo me haría un miedo y un libro. Me parece una buena forma de farmear un libro. No sé si estáis familiarizados con el término farmear. Se usa en los videojuegos. Una calavera por un libro. Lo compro. Una calavera y un libro más. ¿Vale? Entonces, volvemos a combatir. Es el mismo... Ahí. Perdón. Un libro. Es el mismo combate. O sea, no podemos avanzar hasta que derrotemos. Pero el escudo me ha parado el golpe. Entonces, no está mal. Ahora hacemos otro combate. ¿Vale? Me gustaría más un... O sea, el cristal lo voy a tener que usar, sí o sí. Un 5. Bien. Bien. 5 más 2. 7. 7 más 3 de estamina. No llegamos ni de groma. Son 13. Pues gastamos el cristal. No voy a hacer reroll. Gasto el cristal. Otra bola de fuego. Me da miedo porque ahora me va a salir otro bicho. Pero bueno. Lo derroto. 532. 532. 532. A ver. ¿Qué bicho más me puede salir? Hemos visto el cerdo, la araña. Espero que no haya más bichos. O igual hay un bicho final. 532. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¡Aaah! No, no. ¡Oh! ¡Oh! Si saco un 6. Automático. O sea, derrota automática. Oye, oye. Pero este combate sí que puedo... No, no puedo perderlo tampoco. Ay, 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 ay. Bosscat. ¿Por qué Bosscat? Bosscat Shadow. O sea, tengo que sacar un 6. Buah, si saco un 6 he triunfado. Aún así me hace un daño, eh. O sea, suerte que tengo dos daños. Bueno. A ver, tengo... O sea, con... No tengo la... Uf, qué mal todo. No tengo... Estoy pensando si puedo hacer hueco. O sea, como no he empezado el combate todavía, yo creo que puedo guardarme estos tres para combatir. Porque si me tengo que coger tres calaveras... Ah, no. No los pierdo. Yo creo que sí. ¿Vale? No me queda muy claro cuándo puedo mover las cosas y cuándo no. Pero yo creo que lo puedo hacer antes de hacer cualquier acción. Entonces... Vamos a suponer estos tres los reservo para combatir. Pero si ahora tengo que ganar tres calaveras... No voy a poder ganar el libro igualmente. Extra, esto es un problema, eh. Tengo que sacar un seis. Tengo que sacar un seis. No había visto. Vale. Cinco más dos son siete. Siete más seis son trece. No llevamos ni de broma. Entonces... Puedo hacer re-roll. Si saco un seis, lo ganamos. Re-roll. Venga, re-roll. ¡No! Vale. Dons, dons, dons. Bueno, pues dice que nos da tres calaveras y un libro. Que no tengo sitio para el libro. No tengo sitio para el libro. Esto es un problema. Porque si hubiera tenido sitio para el libro... O sea, no puedo... Es lo que os expliqué hace mucho. No puedo coger temporalmente un libro y transformarlo en un cristal. No, no es tan fácil. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque un libro más me daría una bola de fuego. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Bueno. Hacemos otro combate. Dos tiradas más de dados. Si no sale... Es que ni con un seis gano, ¿no? Un seis. Ah, no. Con un seis gano automáticamente. Es decir, tengo que sacar un seis. Ya está. Por favor. Por favor. ¡No! ¡No! Vale. El dos no me sirve para nada. Porque como no lo derrotamos, tampoco hacemos la línea de arriba. Así que tengo que hacer el redroll y sacar un seis. ¡Oh! Se acaba el vídeo. ¡Maldita sea! Es muy fuerte, ¿eh? Venga. Un seis, un seis. Un seis, por favor. Vale. Pues no... No podemos hacer nada. No podemos hacer nada porque me da... Bueno, a ver. Espera, espera. No estamos tan mal. No estamos tan mal. Estaba a punto de hacer el fundido en negro y se acaba el vídeo. No, 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 no. No. Me da tres calaveras más. Pero tengo tres libros. Los tiro a la basura. Adiós. Cojo las tres calaveras. No me hacen daño todavía. Y vuelvo a combatir. Tengo dos oportunidades más. ¡Jolín! No me gusta cuando todo depende de un dado, ¿eh? No me gusta nada. Bueno, va. Dos tiradas más. Un seis. ¡Oh, no, no, no! ¡No! A ver, es un seis y con el más dos. Pero no, tengo que sacar el resultado un seis. Última tirada. Ya está. Lo que salga. Por favor. Un seis. ¡Ruida! ¡Ah, toma por saco! No, no. Y ahora sí. Tenemos que ganar tres calaveras. No tengo hueco. Son tres corazones. Pierdo la partida. ¡Oh! No puede ser. No puede ser. No puede ser. Bueno, no ha podido ser. Vale, pues nos ha derrotado el Boss Cat Shadow. ¡Ostras! Bueno. Es lo que hay. A veces se gana, a veces se pierde. No pasa nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé si volver a hacer la partida y que os encontréis con el David del futuro y que os cuente. Sí, yo creo que sí. ¿Vale? Porque así veis el final. Entonces, básicamente voy a dar paso a el David del futuro, que es otro David, que jugará otra vez este juego y intentará ganar otra vez. Over and over, hasta que gane. Y os enseño el final. Así que le doy paso a David del futuro. Venga. Hasta luego. Buenas, ¿qué tal? Soy el David del futuro. No un futuro muy lejano, porque después del David de antes he decidido jugar dos partidas más. La primera ha sido un desastre. O sea, no he llegado ni al final, ni al Boss, ni a la cima. Por el camino entre el Frostbite, el no sé qué, me han liquidado, ¿vale? Me han liquidado. La segunda partida iba muy bien. Iba muy, muy bien. He llegado al Boss final, que es este de aquí. No os lo quiero enseñar en grande para no hacerles más spoiler, pero os diré que el Boss final es muy difícil. Muy difícil. He agotado todos mis recursos, he lanzado todos los hechizos que he podido, he hecho todo, todo lo que estaba en mi mano. No es posible pasarme esta partida. Es imposible. Entonces, he decidido volver a empezar. ¿Vale? Volver a empezar el juego. Lo que pasa es que esto ya no... O sea, cierro aquí esta serie de capítulos que he hecho sobre Alien Something Shiny. Lamentablemente no puedo pasármelo. Es decir, he llegado a la conclusión que necesito volver a empezar para conseguir algún objeto por el camino, algo que me ayude a que esto sea más fácil. Creo, o sea, no creo que sea imposible, pero creo que debería intentarlo tantas veces y al final me gusta tanto el juego, me ha gustado tanto, que prefiero empezarlo, explorar otro camino y ver si puedo coger dicho objeto que aquí lo han mencionado varias veces, un objeto, que creo que me puede hacer esto más sencillo. Entonces, es esto. ¿Vale? Acabo aquí esta serie. Os quiero hacer un poco de reseña. O sea, el juego realmente me ha gustado mucho. ¿Vale? Unitario, una historia muy bonita, con ciertos toques un poco oscurillos, pero muy bien. Me gusta la idea de que hayan varios caminos. Quiero explorarlos todos los que pueda y es un juego que se monta muy fácil en mesa, o sea, no ocupa tampoco demasiado y se monta de juegas. No es... Además lo puedes... No tienes que guardar nada, o sea, tienes una caja para guardar las cartitas entre sesión y sesión, no tienes que guardar una gran disposición de tablero. Sí que, como cosa mala, diría que eso, que he llegado a este punto, a este capítulo final y realmente el pico de dificultad ha subido muchísimo. O sea, no... He hecho tres partidas, ¿no? En total y ya se perdió las tres y ¡guau! Es como que de pronto es mucho más difícil el juego. Tiene un modo avanzado incluso, que no sé cómo difícil será. Entonces, lo que voy a hacer es... Empezaré otra vez y a ver si llego a un final que me guste... Bueno, que me sea más factible, ¿vale? Pero nada, para nada... O sea, me ha gustado mucho el juego, ¿vale? No quiero dejaros con sabor agridulce, sino que me ha gustado mucho el juego. Me gustaría que pusierais en los comentarios si os ha gustado esta serie de capítulos y si os parece mal esta decisión que he hecho de dejarlo aquí y volver a empezar, decídmelo también, porque así aprendo, ¿vale? Porque igual esto no os parece bien y preferís que haga otro, no sé, igual otra serie empezar otra vez. No lo sé, ¿vale? Decídmelo un poco, un poco de feedback. Pero muy bien, Stay Land Something Shiny. Realmente lo recomiendo mucho para un jugador. Es un juego muy bonito para estar ahí, para tener una estantería. Y muy, muy rejugable, yo creo. Supongo que a medida que se te olviden las cosas, mejor porque disfrutas otra vez de la historia. O no. O simplemente usas ese conocimiento para hacer un poco de backtracking y hacer las cosas mejor, ¿no? Pues nada, ya está. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Hasta luego.